Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Andrés Zúñiga de TagTrade. Vamos a realizar la respuesta a esta pregunta. Siempre nos están diciendo que cómo ingresan al digital logo y que cómo hacen, que ya tienen el usuario, que tienen la contraseña. Pues bueno, es muy sencillo hacerlo. Simplemente ingresan a la página de TagTrade, que es tag.trade. Acá en la página principal, pueden refrescar sobre el logo. Y ustedes, cuando vienen acá, si no tienen su membresía, la pueden adquirir. Aquí está el activar tu membresía aquí. No tienen ningún problema, lo pueden pagar con PayPal, con tarjeta de crédito. O hacer una consignación bancaria a nuestra cuenta. Ahí ya se comunican con nosotros para eso. Miren que si ustedes no tienen la contraseña, todos los videos están aquí. Todos los masterclases. Pero si no tienen la contraseña, no los va a dejar entrar. Los lleva directamente a una página de pagos. Inmediatamente. Siempre les va a suceder eso. Entonces, si usted ya tiene su usuario y su contraseña, después de que usted pague, se haya registrado con nosotros, en el transcurso de 24 horas, se le va a enviar a usted un usuario y una contraseña a su correo electrónico. Ese usuario y esa contraseña los va a colocar aquí en esta parte donde dice Usuarios Activos. Le va a refrescar la página. Y aquí le dice nombre de usuario y nombre, perdón, y le dice aquí contraseña. Entonces, en este caso, el mío es administrador. Le coloco mi contraseña y le doy a Iniciar Sesión. Apenas inicio sesión, él me va a llevar aquí. No lo va a llevar a este sitio. Lo va a llevar acá, a donde dice Bienvenidos Miembros Activos. Y usted va a colocar acá en la pestaña Digital Lobby. Ya, cuando usted se encuentra conectado, rectifica que aquí se encuentra conectado. Aquí dice como Andrés Zúñiga. Sí, usted va a Digital Lobby y le aparecen entonces todos los videos. Y ya usted aquí, a cualquiera que le dé, va a poder venir y verlo. Ya usted aquí viene, activa su video y le empieza a ver el video nuevamente. Entonces, ahí tiene acceso a todos los masterclasses. Simplemente vuelve a la página principal. Mientras usted se encuentra conectado, entonces va a poder ver cualquiera de los videos que se encuentran aquí, de nuestros masterclasses. Y entonces va a poder ingresar a todo nuestro contenido. Recuerde que usted puede cancelar su membresía en cualquier momento. Ya en el otro video le explico cómo cancelar su membresía en cualquier momento por medio de ClickBank. Entonces, un saludo y espero que les haya servido. Chao, chao. Chao.